Oye, que no se te olvide, Rodenito Ropal 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 Como Arturo Vidal, dale, dale campeón, Rodenito Ropal Oye, que no se te olvide, Rodenito Ropal Madre, no quiero verte llorar, hoy vamos a ganar De la mano, como mi padre, a la cancha me vas a llevar, así haremos historia que nunca olvidarán Rodenito Román, Rodenito Román La ilusión nunca muere, con fe todo el corazón Una pelota da cancha a la rode, y feliz saltando el tablón Rodenito Román, dale, dale campeón, como Arturo Vidal Rodenito Román, Rodenito Román De Puerto Montt, Gerardo Ruiz El Chavo Ro, 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 ro Para que no me olvide